¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cámara Abierta 2.0. Seguro que muchos de vosotros estáis preparados para mañana asistir a ARCON. Que bueno, mañana no está abierto al público en general, pero quizás sí muchos coleccionistas, como es el caso de nuestro invitado de hoy, Alejandro Suárez Sánchez Ocaña. Me has puesto apellido compuesto y me lo has complicado, ¿eh? Lo he complicado un poco, pero bueno, lo has salido del paso perfectamente. Bueno, Alejandro es el creador de opcionet.org, que es una red de blogs en los que vamos a encontrar absolutamente cualquier temática, ¿no? Sí, efectivamente. Es una red de microcontenidos temáticos en formato blog de publicación diaria con 40 temáticas distintas. Yo decía antes que es coleccionista de arte y por eso, entre otras cosas, está aquí. Porque vamos a hablar un poco de ARCO y dentro de esos blogs de amplia temática me ha gustado mucho el de Artespaing. Sí, efectivamente. Bueno, nace de un proyecto personal. Artespaing.com es un blog dedicado al tema del arte contemporáneo, sobre todo arte contemporáneo español, que nace un poco, yo no sé, si de un vicio que yo tengo oculto, que es que desde los 20 años uno de mis principales hobbies es el coleccionar arte, precisamente. Bueno, un vicio que ojalá, ojalá tuviéramos todos, ¿no? Qué gozada de vicio, ¿no? Bueno, de una manera sí, por otra manera no. Es decir, es una gozada porque yo al menos lo disfruto muchísimo. Me encanta ir de galerías, ver subastas, estar con autores y seguir un poco el arte contemporáneo, sobre todo el contemporáneo español. Pero por otro lado, como vicio es un vicio caro. Yo creo que los hay bastante más baratos o bastante más asequibles. Bueno, mañana empieza ARCO. Estaba diciendo, me imagino que estarás ya, estarás allí mañana seguro, conociéndote. ¿Y qué esperas de esta edición de ARCO, que viene además con algo de polémica, porque sabes que muchas galerías estuvieron a punto de plantarse y no ir? Sí, hombre, yo creo que la polémica siempre está en ARCO, ¿no? Siempre hay galeristas que darían la mano derecha por estar en ARCO. Hay otros que cuando sienten que no les dejan ir se sienten un poco atacados. Y es una polémica que quizá este año ha sido más grande, pero de una u otra manera está presente todos los años. Yo creo que este año va a ser un año realmente interesante porque, primero, se invita a una ciudad, se invita a Los Ángeles, ¿no? Un país como la India el año pasado. Y la realidad es que una ciudad como Los Ángeles tiene mucho que aportar. Pero luego, además, porque con todo este contexto de crisis va a ser realmente curioso ver cómo evoluciona el mercado. ¿Y cómo se compra en ARCO? Es decir, ahora, por ejemplo, que hay un contexto de crisis, ¿se regatea? Porque el arte suele ser un valor que no se deprecia. O sea, el arte lo hemos visto en la subasta de Giacometti, que han pagado, no sé cuánto, 74 millones de euros, creo. Recordar, hace dos, tres semanas y no se deprecia. Entonces, ¿se regatea o no? ¿El precio es el precio? Yo creo que hay dos mercados de arte que hay que distinguir totalmente. Efectivamente, por Giacometti se pueden pagar barbaridades de dinero y puede haber un gran remate, pero la realidad es que en los últimos dos años el mercado del arte sufre. Es decir, no vamos a los grandes remates que siguen existiendo, sino vamos a las categorías medias donde en una casa de subastas española, antes de 200 lotes, se vendían prácticamente un 70 o un 80 por ciento y ahora mismo a lo mejor están vendiendo un 40, ¿no? Sí que es cierto que ha bajado el mercado, que hemos vuelto a un estatus de hace dos o tres años porque hay menos dinero. Y en ARCO, respondiendo a tu pregunta, se debe regatear. Depende de quién seas también. Probablemente para mí es más fácil regatear a un galerista, que además conozco y que tengo relación con él, que a una institución que va a comprar a nivel institucional con dinero público. Ahí regatear lo tienen realmente negro. ¿Con qué cuadro sueñas? ¿Qué cuadro te gustaría tener colgado en el salón de tu casa que dices... Pues mira, yo ahora mismo más que con un cuadro te hablaría de una escultura. Yo tengo una pequeña obsesión desde hace un par de años con hacerme con una escultura de Jaume Aplensa, que es un autor que me gusta mucho. ¿Prepara la cartera? Sí, bueno, habrá que hacerlo más tarde o más temprano, pero me encantaría tener en mi casa una escultura de estas de metacrilato iluminado de Jaume Aplensa. Ahí no vas a regatear. Entrar en la casa de Alejandro Suárez es una auténtica pasada. Un viaje en el tiempo hacia el pasado, pero también con dirección al futuro. Este bloguero y coleccionista de arte de 36 años esconde tesoros como cuadros de Manolo Valdés, Barceló, Chillida y Eduardo Naranjo. Hoy nos abre las puertas a esa pasión coleccionista que no está reñida con ser el fundador del blog Art Spain, que trata el mundo de las subastas, las galerías y, sobre todo, la pintura española contemporánea. Yo soy coleccionista desde que tengo 20 años. Me gusta la pintura contemporánea española, sobre todo, y tenía las ganas de conjugar lo que es mi pasión, que es el arte, con lo que realmente es mi trabajo, mi profesión, que es el mundo de las nuevas tecnologías y de internet. Como se conjuga en su casa la más moderna tecnología con cuadros de Salvador Maello y Claudio Cuello. Art Spain pertenece a la red de blogs Ocio Network, con más de 40 bitácoras, aunque para Alejandro, el dueño de todo el invento, este es su ojito derecho. Es más minoritario y menos rentable, pero le da alegrías como conseguir una pieza de su colección, este cuadro de Antonio de Felipe. Se trata de las señoritas de Aviñón en Clave Pop, que al principio se le resistía al no lograr este coleccionista un acuerdo con el galerista. Un año después, Alejandro escribió un post. Contaba que sucedió esto, que yo perdí la oportunidad de comprar este cuadro, y lo mencionaba. Las casualidades de la vida hicieron que a los dos días Antonio de Felipe me llamara, me invitara a su casa a tomar un café, a raíz de que había leído el post, nos conociéramos, y casualmente cuando llegué a su casa y me tomé ese café, vi que en el fondo de la pared lo que tenía era precisamente este cuadro. El resto ya es historia, ¿no? El cuadro acabado aquí, en mi casa. Sin embargo, Alejandro también cree que algunos pintores no aprovechan el potencial de Internet, y están más preocupados por el copyright de las imágenes de su obra que por aprovechar todas las posibilidades que tienen en red. El diferencia entre los artistas nacidos antes de los años 70 y aquellos posteriores a esta fecha. Hay mensajes muy contradictorios dentro del mundo del arte a día de hoy, que el arte no tiene por qué estar reñido con la tecnología, y que el arte es un sector que vive de una manera muy endogámica, encerrada en sí mismo, y que precisamente yo creo que los galeristas y los artistas, una de las maneras más lógicas para expandir su obra y para llegar a más gente es precisamente a través de Internet. Estamos en la Semana de Arco, y claro, no nos podemos resistir a pedirle a Alejandro que nos recomiende a aquellos artistas que merece la pena seguir. Nos aconsejan no perderle la pista en la feria a la fotógrafa irlandesa Ellen Coy y al escultor Jaume Plensa. De hecho, nos confiesa que él irá a Arco a comprar una de sus esculturas, una más para su colección.